La Fórmula Presidencial de ARENA firmó el Compromiso de Transparencia y Respeto al Estado de Derecho. ¿De qué se trata entonces esta firma, este compromiso? Es básicamente un compromiso con la decencia. Entendemos decencia como una forma de hacer las cosas que está en total armonía con la legalidad, con lo justo y lo correcto. Decencia para nosotros es hacer las cosas con integridad y transparencia. Norman Quijano, candidato a la presidencia por ARENA.